Somos los últimos de Filipinas. ¡Veis, gente! ¡Otra pipa! ¡Aaaaaah! ¿Por qué te apaga esa alarma? ¡Ni se apaga esta alarma! ¡No se apaga! ¡Molotov! ¡Le estoy preparando! ¡Molotov! ¡Molotov! ¿Cómo me cayó la boca? ¡Ayúdame! ¡He caído! ¡Tiene adrenalina! ¡Todos a disparar al tank! ¡Me oís! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Esto no marcha bien! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Molotov al rato! ¡En esta puerta! ¡Armas! Mirad las habitaciones a ver si hay algo útil ¡Ven! ¡Venido! ¡Eh! ¡Dadme la mano! ¿Sería mucho pedir que alguien viniera a ayudarme? ¡Ayudadme! ¡Necesitaría una manita! ¡Ven! 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 ¡Aperto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Espero que haya comida! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Dame esta cosa! ¡Mirad en las habitaciones por si hay algo que nos invoquen! ¡Tener cuidado! ¡Ahora! ¡Que alguien apague la alarma! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Caído! ¡Me han tumbado! ¿Sería mucho pedir que alguien viniera a ayudarme? ¡Gracias! ¡Jajaja! 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 Subid la escalera. ¡Molotov! ¡Molotov aquí! ¡La entiendo! ¡Molotov! 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 ¡Caído! ¡El puto Tan me está machacando! ¡Me vendría bien una ayuda! ¡Pártate! 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 ¡Qué bien me has entrado! ¡No me vendría mal! ¡Algo de ayuda! ¡Hey! ¡Campio! ¡Papá! ¡Necesito ayuda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escápate! ¡¡¡Escápate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Si no te conociera pensaría que estás intentando matarte. Levántate ahora mismo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡C ¡Suscríbete! ¡Come on, man! ¡Get out! ¡Penny! ¡Well, I guess that's what I owe you! ¡Ah! ¡Christ, it's your time! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por ese bus! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al puente! ¡Tenido! ¡Suscríbete al puente! ¡Suscríbete al puente! ¡Suscríbete al puente! ¿Sounds good to me? Akanomi Akanomik La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lo siento, tíos. Este coche hace milagros. Pero no sobre coches aparcados. Mejor vamos andando. Bueno, nos trajo hasta aquí. Buscaré... ... ... ... ... ...